Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión más de su noticiero MP al instante. Mi nombre es Andrea Cáceres, acompáñenme a ver los titulares del día. La Fiscalía contra el Delito de Defraudación y Contrabando a Doneros, con el apoyo de la Superintendencia de Administración Tributaria y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, realizó cuatro diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, en inmuebles ubicados en el municipio de Poptún, Petén. Las diligencias que contaron con la colaboración del Ejército de Guatemala y personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se realizaron en seguimiento a posibles comercios que se dedican a la venta de productos de origen extranjero, los cuales no han cumplido con los requisitos arancelarios. Como resultado de las diligencias, se logró el decomiso de 526 sacos de frijol y 170 sacos de maíz, producto que presuntamente fue ingresado a la República de Guatemala, obviando los puestos de registro correspondientes y omitiendo el pago de los impuestos, así como incumplimiento de las normas sanitarias vigentes. La Fiscal de Distrito de Alta Verapaz, en coordinación con la Fiscal Regional y el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, realizó diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, en un inmueble ubicado en la colonia Israel, zona 2 de Cobán, con el objeto de recabar indicios para fortalecer una investigación en curso. Como resultado, se logró la incautación de tres teléfonos celulares, dos memorias USB, una computadora portátil y marihuana, según la prueba preliminar de campo. Asimismo, se coordinó la aprehensión de Sofía Minera Chiquín.